Acá tenemos, continuando con la parte anterior, tenemos ahora la segunda parte de la tabla periódica. Tenemos acá la biografía de Julius Lothar Meyer, uno de los compañeros o colegas de Mendeleev, el cual se disputaban quién era el creador de la tabla periódica. Tenemos acá la biografía que nació en Barel, que quedó en Alemania en 1830, estudió en las universidades Zürich, Wurzburg, Heidelberg y Königsberg, actualmente Kaliningrado. En 1866 era ya catedrático de ciencias naturales en Eberswil. Dos años más tarde se trasladó a la Escuela Técnica Superior de Karlsruhe, donde impartió sus enseñanzas hasta el año 1876. Después de esta fecha pasó a la Universidad de Tubinga, donde trabajara hasta su muerte. En un artículo publicado en 1870 presentó su descubrimiento en la tabla o de la ley periódica, que afirma que las propiedades de los elementos son funciones periódicas de su masa atómica. Esta ley fundamental fue descubierta en 1869 por el químico ruso Dmitry Ivanovich Mendeleev, quien fue más reconocido por el hallazgo que su colega Meya. Entre sus logros científicos se encuentra la tensión de una curva que establece la relación entre los volúmenes de los átomos y sus pesos. Después de haber leído esta mini biografía, vamos a pasar ahora a las familias de la tabla periódica y los grupos. ¿Cuántas familias se divide? ¿Y en cuántos grupos y periodos se divide la tabla periódica? Porque nosotros sabemos que los grupos se van a dividir en grupo 8A y hasta 8B, pero en total son 18. Porque sabemos que uno de los grupos B ocupa 3 columnas. En cambio, los periodos son 7. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante cómo podemos nosotros ver eso. Tenemos las familias. Configuración electrónica, cuando tiene la terminación S1, dependiendo N es el nivel. Grupo 1A, alcalinos. ¿Cómo nos damos cuenta que es el grupo 1A? Porque nosotros vemos el exponente del subnivel S. Termina en 1. Nos indica que es el grupo 1A. ¿Y cómo se llama su familia? Los alcalinos. Subnivel S, pero vemos que la configuración electrónica termina en 2. Entonces nos indica que tiene 2 electrones. ¿A qué grupo pertenece? Grupo 2A, llamado los alcalinos térreos. Acá ahora pasamos a que tiene 3 electrones. ¿Cuánto es el grupo? Grupo 3A, los boroides o solamente los térreos. Ahora, nosotros tenemos que ver que sean del mismo nivel. Por ejemplo, que acá sea 2 y 2, para poder sumar los electrones y poder hallar el grupo. Porque si acá fuera, por ejemplo, 4S y acá fuera, por ejemplo, 3P, no podemos sumar así. O por ejemplo, nosotros al terminar, tenemos acá, tenemos un P4 y acá sigue 3P4 y acá sigue 4S2. No podemos sumar así. ¿Cómo quedaría el 4S2I? Tenemos que ver el mayor nivel. ¿Quién es el mayor nivel? Ese va a indicar a qué grupo está perteneciendo esta configuración electrónica. Tenemos el grupo 4A, 2 más 2, mismo nivel, carbonoides. Grupo 5A, nitrogenoides. Acá grupo 6A, anfígenos. Grupo 7A, los halógenos. Y los más conocidos ahora, el grupo 8A, que son los gases nobles. Y como vemos acá, por ejemplo, acá, un ejemplo, a ver, de gas noble. Tenemos, tenemos, por ejemplo, la descripción, a ver, tenemos, por ejemplo, la descripción del neón. Que el neón, ustedes, nosotros sabemos que su número atómico es 10. Entonces hacemos 1S2, ya van 2 electrones. 2S2, van 4. 2P6, van 10. Ahora, veamos el mayor nivel. ¿Cuál es el mayor nivel? 2. Acá, reemplazamos N, en vez de N, que ponemos 2. 2S2, 2P6. ¿Cuánto suman los electrones 2 más 6 del mayor nivel? 8. Grupo 8A, gases nobles. Y ya sabemos que el neón, buscamos en nuestra tabla periódica. Buscamos en nuestra tabla periódica, que está acá más adelante, vamos a enseñarles la tabla periódica. Y acá está el neón. Cumple, cumplió la propiedad que estamos aplicando de las familias. Entonces, así podemos nosotros calcular que, con la configuración electrónica, podemos calcular a qué grupo pertenece y cómo se llama la familia de ese átomo. Por ejemplo, tenemos acá, un ejemplo, un indicar la familia de, para X igual 7. 1S2, 2S2, 2P3. Sumamos el mayor nivel, 2 más 3, 5. Grupo 5A, significa que es un nitro, un nitrogenoide. Muy bien. Indicar la familia del flúor, 2S2, 2P5. Sumamos los del mayor nivel, acuérdense, mayor nivel, nivel es el que va acompañado de la letra. 2S2, 2P5, 7. Muy bien. Grupo 7A, es un halógeno. Y acá tenemos el silicio. Número atómico, 14. Ahora acá vemos, el mayor nivel, ¿cuál es? Ya no es 2, ahora es 3. 2 más 2, 4. Grupo 4A, carbonoide. Pasamos ahora a cómo detectar el grupo B. El grupo B, tenemos ahora la configuración electrónica. Nosotros sabemos que cuando tenemos la configuración ahora con D, terminando D, es una forma más sencilla. Tenemos por ejemplo, 3S1, entonces acá, recordemos, no podría ser 2. Porque nosotros recordemos que a partir del tercer nivel, recién comienza el subnivel D. Entonces sería 4S1, 3D, 3D10. Ahora, ¿por qué sale el grupo 1B si esto suma 1 más 10, 11? Porque no hay hasta el grupo 11. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a solamente asignar como grupo el número de electrones del subnivel S, siempre y cuando el subnivel D esté con sus orbitales apareados. Si está con los orbitales apareados, o sea, con los 10 electrones, nosotros vamos a agarrar, en este caso, al nivel S. Entonces acá tenemos 1, NS1 de 10, grupo 1B, acuñación se llama, NS2 de 10, 2B, que se llama el grupo, o la familia puente, NS2 de 1, acá ya podemos ir normal, 3, 3B, del escandio, 2, 2, 4, del titanio, la familia del titanio, S2 de 3, 5, del vanadio, tenemos acá del, tenemos acá del cromo, recordemos que acá vamos a tener del, del cromo, muy bien. Ahora, ¿por qué acá nos dirán, ¿por qué de S2 de 3 no se diría S2 de 4? Porque recordemos, que acá, cuando al nivel, cuando al subnivel D le falta, un orbital que está vacío, y el anterior, el S, está, está con, apareado, su orbital está apareado, entonces, este le va a donar, ese electrón faltante, para que su nivel D complete, los 5 electrones, significa que tenga sus orbitales, desapareados, ¿por qué? Porque esto va a permitir, que sea más estable, que sea mucho más estable, que, teniendo un orbital vacío, y el S2, teniendo los, el orbital lleno, entonces, este, va a trasladar su electrón, al subnivel D, por eso nos queda, Ns1, N-1, D a la 5, ahora sí, acá podemos seguir continuando, porque ya tenemos, al menos, los orbitales, del subnivel D, ya están, con un solo electrón, no estarán apareados, pero al menos, tienen un solo electrón, y ahora sí, podemos hacer que, Ns2, sea, apareado, entonces, tenemos el grupo ahora, 7B, del magnesio, la familia del magnesio, y tenemos ahora, Ns2, D asterisco, que tanto puede ser, pum, cumple, como para 6, 7, de 8, si da la suma, 2, más 6, por ejemplo, nos da 8, ferromagnético, si nos da la suma 9, también, pertenece al grupo B, grupo 8B, y si nos da, 10, también pertenece al grupo, 8B, recordemos que el grupo 8B, como les había mencionado, tiene 3 columnas, tiene 3 columnas, y acá completamos, 10, acá sigue el 11, y acá sigue, el 12, y acá, porque Ns1, porque cuánto le faltaría, para que el último, el último orbital de D, esté apareado, porque necesitamos esto, para que sea más estable, es más estable, Ns1, de 10, que Ns2, de 9, es por eso que, este le va a trasladar, un electrón, para que esté con los orbitales, apareados, pasamos acá, por ejemplo, ejemplos, ubicar la familia, del titanio, con su configuración electrónica, de 22 electrones, 4B, que vemos la familia del cobre, la cuñación, acá hacemos el bypass, como les había mencionado, que en vez de ser, 4S2, 3D9, le va a pasar, el electrón, del mayor nivel, al nivel, al subnivel D, para que este sea, para que tenga, una mayor estabilidad, ahora pasamos al ejemplo 3, el rubidio, 44, su número atómico, y ya vemos, que pertenece al grupo, 8B, o sea, de los ferromagnéticos, y ahora acá, vamos a ver, la tabla periódica, de los elementos químicos, acá en esta tabla periódica, se muestra, los 102 elementos, en lo cual, los últimos, son los artificiales, lo que son creados, por el ser humano, y vemos acá, los símbolos, potasio, calcio, escándido, titanio, vanadio, el cromo, el manganeso, el hierro, el cobalto, el níquel, etcétera, etcétera, acá tenemos, de los lantánidos, los actínidos, como les había mencionado, anteriormente, acá tenemos, cómo se ven los grupos, los grupos, 1A, 2A, y ahora pasamos para acá, los que están acá, mayormente, los que son los metales, son el grupo B, y acá vemos, los no metales, los gases nobles, y los metales livianos, pero mayormente, los metales, son pertenecientes, al grupo B, así que esténse atentos, metales mayormente, son el grupo B, tenemos el 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, y 8A, que son los gases nobles, y acá tenemos, ya, un poco más, distribuido, acá sabemos, nosotros sabemos, que los lantánidos, y los actinidos, son los metales pesados, y acá vemos, mucho mejor, alemantos, a unos sintetizados, que es el Unubudion, uno de ellos, entonces, espero que hayan podido entender, el tema de hoy día, y, nos vemos, en la siguiente, clase, gracias, gracias,